Bueno, vamos a ver. O sea, Mariano Alonso, bienvenido de nuevo. Bien hallado, Federico, buenos días. Estás en casa, como siempre. Lo sé, lo sé, me consta. Bueno, y... En mi casa. Fernando es que prácticamente vive aquí, como yo, ya casi hecha tantas horas como yo en esta mesa. Bueno, vamos a hablar de este libro y luego de las características particulares de este criminal. O sea, porque todos los de la ETA son criminales. Unos matan, otros se encubren, a veces fallan, etcétera, pero son criminales. Pero la cara en la portada de este libro es muy peculiar, porque muestra a un Otegi más bien tipo trepa, oportunista, porque también dentro de organizaciones criminales hay tíos echados para adelante y oportunistas. O sea, ¿cuál es el perfil que dais de la carrera, larguísima carrera política y criminal, sobre todo, de Otegi? Bueno, yo creo que tú lo has definido muy bien, echado para adelante, trepa. Es decir, hay un momento clave. Yo siempre digo en ploma que Otegi debe tener puesta alguna vela a Baltasar Garzón en su casa, porque si Baltasar Garzón no encarcela a la Mesa Nacional de Rivatasuna en el 97, no hay Otegi. Es verdad que otros muchos también aprovecharon en ese momento, pero el que más lo aprovechó fue Otegi. Vio claramente su momento, era muy joven, acababa de llegar al Parlamento de Victoria, llevaba dos o tres años, y dijo, esta es la mía. O sea, si a todos los de la cúpula le retiran, aquí estoy yo, y aquí estoy yo para liderar. Y es que si nos fijamos, estamos hablando del año 97, hace casi 30 años, y ahí se ha quedado. Es decir, es un caso... Es bien difícil, ¿eh? Bueno, es que Otegi es el líder político más longevo de España. No hay en la actualidad ninguno que lleve tanto tiempo liderando su organización. Es más, tampoco hay en la historia de la democracia, corregidme si me equivoco, uno que haya estado tanto tiempo, 30 años. Yo qué sé, Felipe González estuvo veintitantos años al frente del PSOE, pero un caso así de 30 años... En esa organización. En esa organización. Porque la gente se mata, hay que recordar que Choming, líder histórico, se lo cepillaron en Argel, por cierto, nunca se ha sabido exactamente quién. Ni se sabrá. Ni se sabrá. Hay otra cuestión importante, aparte de que esto tiene fecha, o sea, este no es un recién llegado, está ahí de toda la vida. O sea, digamos, el estilo de matrioshka, de muñeca rusa que tiene la ETA. Cómo la ETA ha sobrevivido gracias a que siempre hay organizaciones con distintos nombres, pero que son variantes. Esto es idéntico a lo que hace el Sendero Luminoso en lo que llamaba organismos generados. Es decir, en ese organismo, el que fuera, las mujeres de los barrios, los chicos de la acera, lo que sea, siempre había uno, uno, que era del Sendero Luminoso, del Comité Central, que estaba. Y uno podía estar hasta en 20, pero siempre eran organismos generados por Sendero Luminoso, nunca autónomos. Siempre han sabido presentar la autonomía y, sin embargo, siempre han presentado eso. ¿Cómo es posible que, a diferencia de los primeros tiempos, cuando hay ETA militar, ETA polimilitar, la Liga Revolucionaria, la LCR, que eran movimientos comunistas en el País Vasco y en Navarra, en qué momento consiguen que eso funcione? Es decir, que hay un núcleo tan poderoso que nadie se atreva a salir de ahí. Bueno, yo creo que en la trayectoria del propio Arnaldo Otegi como criminal, en esos primeros años en los que milita en ETA PM, en ETA político-militar, y una vez del salto a ETA militar, viene coincidiendo un poco con la caída del caballo de algunos otros compañeros de armas que tuvo Otegi y con el que se le ha querido comparar en alguna ocasión, con el propio Mario Naindía. Es verdad que hay algún momento en el que algunos de sus compañeros, de sus compañeros criminales, dicen, chico, esto es una barbaridad, por aquí no podemos ir, la vía democrática es posible, y entonces, digamos, que se desmorona esa opción. Los que tuvieron claro que los objetivos se podían conseguir por la vía de las armas, como era el caso de Otegi, optaron por ETA militar. Y precisamente el peso de las armas es lo que ha dado coherencia, yo creo que desde el principio hasta nuestros días, con lo que estamos viendo precisamente en la campaña de estas últimas semanas, es lo que ha dado coherencia al discurso del entorno de Batasuna, de lo que ahora llaman los herederos, es decir, de los responsables de esa historia de terror que tiene nuestro país. Y Otegi yo creo que representa muy bien esa coherencia, porque Otegi hoy tiene exactamente los mismos objetivos que tenía el día que ingresó en las filas de la banda terrorista ETA cuando no había cumplido 18 años todavía y decía que ingresaba para luchar contra el franquismo, pese a que Franco ya había muerto en ese momento. Bueno, es que es uno de los negocios más rentables que existen, o sea, la honradez del PSOE, la lucha contra el franquismo después de morir el dictador, o sea, son negocios seguros. Pero los objetivos no han cambiado, o sea, él sigue queriendo una euskalería de siete territorios en los que sea libre, que pueda establecer un estado socialista del proletariado, ese es su frontispicio, y en el camino sus metas volantes de siempre, las de siempre, el frente de presos, querrá la amnistía para los presos de ETA, querrá la anexión de Navarra, todo el discurso no ha cambiado. Como él dice, además se recoge en el libro cuando sale de prisión en el 16, en la cárcel he tenido mucho tiempo para pensar cómo pelear mejor contra el enemigo, y es lo que sigue haciendo. En el momento en que las armas han sido un impedimento para conseguir esos objetivos, decidió dejarlas a un lado. No eran rentables. No eran rentables. ¿Eh? ¿No eran rentables? Claro, pero no es, oye, qué barbaridad, hay que cambiar, no, no, no. O sea, es que ahora si pegamos tiros no vamos a llegar al objetivo. Vamos a dejar que los tiros ya han hecho su efecto y vamos a tratar de rentar todo eso, todo ese pasado. Hay una cuestión, Mariano, yo recuerdo el espectáculo de unas supuestas armas achatarradas, varias veces, además por este gobierno, con una pequeña tanqueta, que era casi más pequeña que las armas, estaban ya rotas, y yo creo que eran las mismas, las ponían varias veces, que las achatarraban. Y, ¿cómo ha sido posible convencer a la gente de que ETA dejaba las armas cuando las armas nunca habían dejado a ETA? Es decir, cuando el pistolero seguía exactamente igual que cuando llevaba, salía con la pistola. Es decir, ¿cómo en la clase política en la izquierda y en parte en la derecha, ¿cómo se han creído el cuento este de Navidad de que de pronto el caníbal ya no quería comer carne humana? No, no, y entregaba una oveja para demostrar que no. ¿Cómo ha calado eso? Bueno, la respuesta tendría varios factores, pero evidentemente tú sabes, Federico, que en el mundo de la izquierda a la izquierda del PSOE hay una auténtica fascinación por la izquierda a Berchale. Hasta tal punto de que, si lo pensamos, Podemos, cuando irrumpió, ganó las elecciones en el País Vasco, las ganó, fue el partido más votado, y ahora fíjate dónde va a estar Podemos, o incluso sumar el domingo, vamos a ver si sumar entra el domingo en el Parlamento de Victoria, vamos a verlo, en fin, Podemos ya, y fíjate dónde está Bildu, por encima del 30% de voto. Es decir, es tan evidente los vasos comunicantes, es tan evidente el mal negocio que han hecho en términos políticos, y hay una enorme fascinación, desde luego, de Pablo Iglesias. Y lo demás, el proceso de blanqueo, Federico, es tan profundo que fijaros que en la gabarra, que ha sido, yo he estado en Bilbao este fin de semana, y lo de Bilbao es espectacular con Atlético, lógicamente, y muy merecido. Pero en la gabarra, en esas manifestaciones en la calle, no ha habido una sola pancarta, una sola bandera de presos. Lo cuenta hoy José Peláez de una vez y además. Claro, cabe que... Es difícil, ¿eh? Porque... Es difícil, salvo... Es difícil, salvo que haya una orden expresa a todas las unidades, a todos los apartados, de que, con esto ni una broma, que no aparezca, que nada empañe ese momento de euforia que ha vivido Bilbao, justo coincidiendo con la campaña. Ese es un dato muy... Uno de los varios datos muy importantes. Es un dato que muestra la enorme disciplina de la banda y de todos sus organismos generados. Claro, hay una... Es que es... Eso que citas es tan importante. El otro día leer Iglesias, a mí impresionó porque no recordaba aquello. Cuando en una, huyendo de la ilegalización, se pone el nombre del Partido Comunista de las Tierras Vascas, no sacan una sola icurriña en toda la campaña electoral. Son solo banderas rojas con la hoja y el martillo. Ni una icurriña. Mira que es difícil que no se te escape. Pues ni una. Es decir, que la disciplina es de una organización terrorista blindada. Y, sobre todo, nunca hubo ningún soplo de cuáles iban a ser esas franquicias. Exactamente. Nunca. Es decir, ahí todo está atado y bien atado y no hay ningún resquicio por el que se cuele la información. Porque, claro, evidentemente en aquella época, si tú levantabas la liebre de alguna franquicia para soltar la ilegalización, pues era, digamos, un tiro en el pie, aunque la metáfora no es muy acertada. Bueno, era yo y eso. Por ejemplo. Sí, sí, claro. Hay una otra cuestión. Habrá preguntas y tal, ya ahora las oímos. Pero lleváis años trabajando con esta historia. ¿Qué sensación se os queda viendo todo un Estado, un Estado de la Unión Europea con 47 millones de habitantes, rindiéndose, porque se ha rendido, ante una organización que en el mejor de los momentos ha podido tener 500, 600, digo, operativos. Entonces, tal vez mil, entre mil y dos mil pistoleros de verdad, más luego todos los entornos que han ido creando y tal. Pero al fin y al cabo, digamos, gente armada. No, menos, menos. Pero como entraban y salían de la cárcel y todas esas historias, vamos a suponer que sean mil habitualmente. En el entorno. ¿Cómo? ¿Cómo? Sin necesidad de una guerra civil, de hecho, y de religión como es la del Úster, donde haya habido terroristas protestantes, los básicos, el IRA, y luego terroristas católicos, que también mataban a los otros. Cosa que no ha sucedido en el País Vasco. ¿Cómo es posible que se haya producido lo que llama Rogelio Alonso la derrota del vencedor? Sobre todo de alguien que es muchísimo más fuerte. Es desolador, Federico, y lo es en parte porque te das cuenta cómo la retórica de alguien que hace 12 años nos parecía un personaje, cuando arrancamos esta investigación, Mariano y yo, nos parecía un personaje que pese a estar en prisión en ese momento y que parecía, muchos le daban por amortizado, si pensábamos que podría llegar a ser muy relevante en la política del País Vasco años después, dijimos este, la frase era, terminará siendo el Endacari, ¿no? Lo visteis venir. Pero claro, nunca nos pudimos imaginar que su relevancia iba a llegar a que un vicepresidente del gobierno de España, como era Pablo Iglesias, le iba a colocar en la dirección del Estado, como bien dijo Pablo Iglesias. Lo dijo, además, sí, sí. Y no solo lo dijo, es que Otegui, hoy, Otegui, que sigue siendo el rostro detrás de la capucha de ETA de toda la vida... La capucha de ETA. La capucha, sí. Es la capucha de ETA, efectivamente. Él es la capucha de ocho días. Pero aclaremos que el título del libro es la última bala de ETA, para que nadie se confunda al ir a la librería. Otegui es el que ha estado ahí y el que está hoy aprobando presupuestos, claro. Dices tú, ¿qué conclusión sacáis después de todos estos años de trabajo? Pues fíjate, es una contradicción enorme, porque por un lado te das cuenta que el personaje nunca ha renunciado a nada de lo que ha representado, nunca. O sea, el mayor intento de empatía que ha hecho por comprar esa piel de cordero que con tanta intención le han fabricado, explicó cómo le comunicaron en la cárcel la muerte de su madre, y entonces dijo que en aquel momento entendió que otros padres y otras madres habían recibido... Claro, pero hasta el propio entrevistador le dijo, hombre, no me puedes comparar la muerte natural de tu madre con que a alguien le llamen porque le han pegado un tiro en la nuca a su hijo. Y dijo, bueno, algo así. Ni siquiera en ese momento fue capaz de mostrar esa empatía, siempre se ha mantenido en sus principios. Y lo que vemos detrás es un Estado, unos gobiernos, principalmente el que más hizo en su momento fue Zapatero y posteriormente Sánchez, unos intentos de seguir vistiendo. Pero no, aunque diga esto, no. Él en el fondo es un hombre de paz, él en el fondo quiere la convivencia, él en el fondo es el que ha ayudado a terminar con ETA, no. Él en el fondo lo que ha conseguido es llevar los postulados de ETA a la propia dirección del Estado y está más cerca que nunca de alcanzar el mayor poder que su formación podría soñar en el País Vasco y en España. Pero en esto me parece a mí que pasa un poco como en Cataluña. Es decir, la izquierda es la que en general tiene la responsabilidad mayor en el ascenso de ETA como en el ascenso de los independentistas catalanes. A mí siempre me ha parecido, y al leer de nuevo el libro, leí el primero y he leído este, que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es que es otro libro. Esta es la biografía de verdad actual. Exactamente, muy actual. A mí me recuerda a una especie de Claudio al que sacan detrás de una cortina que piensan que no va a molestar y al final se hace con el mismo. Pero eso te iba a preguntar, Mariano. Última cuestión, porque hay muchas preguntas de oyentes. Entonces, si entra a los 17 años en una organización para matar, ¿cuál es la formación intelectual de este tipo? Según sus geógrafos, es un hombre muy versado. Bueno, es evidente que es la que nos podemos imaginar de una persona que a los 17 años está... En fin, siempre se dice lo de o bombas o votos, y también podríamos decir o bombas o libros. O sea, uno está a una cosa o a otra, ¿no? Era un experto en secuestros. La forma, sí, eso es. Eso es que es la forma más cruel del terrorismo. Sí, es verdad. En contra de lo que puede aparecer, los secuestros a veces han sido una de las formas más crueles. El secuestro de Luis Abaitua, por el que fue condenado, que destrozó a Luis Abaitua. Y lo tienen ocho días en el futuro. Le destrozó a Abaitua, destrozó a su familia. Bueno, este era Otegi. Y la más guardia. Este era y es... Muy claro, claro. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, además la retratáis muy bien en el libro, que es el liderazgo de este personaje asqueroso, tendente además a recuperar la esencia de esa baladeta. O sea, yo quiero hacer el paralelismo con una de las personas que la he tenido más subordinada y más bajo el mando, que es el actual alcalde de Pamplona. Esta persona, Joseba Sirón, pasó de firmar un documento contra el asesino, Bidma Morillas contra el asesino de Tomás Caballero, a posteriormente, unos años después, decir que no lo recordaba, a hace unos meses, en marzo, hace un mes, en marzo, hacer una córrica pasando por Pamplona, jaleando en un homenaje al asesino de Tomás Caballero. Toda esa evolución es la que ha marcado Otegi. O sea, Otegi, este líder maravilloso, hombre de paz, que quieren vestir a algunos como un personaje que, por lo visto, está llevando a la democratización. No, no. Está llevando en el camino contrario. Exactamente. O sea, está haciendo resurgir lo que comenzó siendo él. Tiene una ventaja, además, si eres comunista no necesitas leer libros. O sea, que esto es fundamental. Esto es como ser islamista. Con una versión del Corán y lo que te diga el ulema, ya está. Pero es que en los comunistas es así. Una de las características del comunismo actual es que es absolutamente iletrado. Pero es que no te hace falta. Tú ya tienes la llave del conocimiento. ¿Qué tiene que hacer? Un país socialista, euskaldún, comunista, independiente, y que cambie por completo, acabé con el capitalismo europeo, con el imperialismo español, con la cultura occidental y con lo que sea menester. Y abajo el rock y viva la chalaparta. O sea, dice, bueno, tan elemental, tan elemental. A mí me gustaría recordar, Federico, que cada vez que tiene ocasión, todavía hoy, Otegi, en las manifestaciones públicas, esas es las que siempre habla de las reflexiones, ¿no? Es un hombre que todos son reflexiones. Todavía hoy, a quien rinde homenaje en los actos públicos es a un tal Johnny Dígoras, que a algunos nos suena. Y, por supuesto, a los grandes héroes de la patria vasca, que son los criminales de ETA en prisión, a quienes él llama presos políticos por los que está peleando para que salgan. Esos son los héroes. O sea, que esto que estamos viendo estos días, manos a la cabeza, pero por Dios, ¿cómo no? ¿Cómo puede decir que...? Solo hasta esta noche. Sí, claro. O sea, por seguro... Hasta las 12 de la noche. O sea, el sábado, el sábado, dirá, diciendo, me mantengo en que hay que acabar con Vox, y, por supuesto, nos va a ayudar la ETA. Eso es. O sea, están en eso. A ver, preguntas de los oyentes, Silvia. La verdad es que es un momento ideal para leer este libro. Bueno, nada, 48 horas de unas elecciones. El gobierno se empeña en insistir en que la ETA está muerta, que ya no existe, pero la verdad es que es un muerto muy vivo. Así lo consideran también los oyentes. Temen lo que pueda ocurrir este domingo en la jornada electoral, aunque ya dan por hecho que Bildu, que el partido de Otegi, va a ser el único ganador de esa jornada, pase lo que pase. Les vamos a escuchar a la vuelta de la pausa. Bueno, pues vamos a los oyentes, Silvia. Preguntas para Luis Fernando y para Mariano. Hoy vamos a leer una de las preguntas que nos ha enviado un oyente de Zaragoza, se llama Marcos, prefería no mandarnos el audio. Es cómo explicáis que una sociedad cuya tasa de apoyo a la independencia no llega al 30% pueda ofrecer una representación parlamentaria, según los sondeos, de cerca del 80% a PNV y Bildu. Ahora escuchamos el resto de las cuestiones, también reflexiones sobre la figura de Otegi y el futuro del País Vasco. Sánchez es Otegi. Otegi es Sánchez. Si este ser llamado Sánchez tuviera dignidad, jamás habría pactado con Bildu como juró y perjuró que no haría. Pero ya lo ven. Lo blanquea en Madrid y luego se escandaliza afuera. Y perdona, ETA no está derrotada. Está más viva que nunca. Yo quisiera saber por qué no se da batalla para conseguir que los vascos, huidos de su comunidad, puedan votar en las elecciones de su propia comunidad. Con Rajoy llegó a las instituciones la ETA. ¿Creen que esto tiene vuelta atrás? ¿Que vamos a poder echar alguna vez de las instituciones a ETA? Sí, como parece, en el País Vasco va a ganar H. Bildu. En Cataluña, teóricamente, ganarán los independentistas. Además, no hay independencia judicial en España que por venir nos espera a los españolitos normales. Dentro de 10 años, cuando los niños vascos profundicen más en el estudio de la eusquera, porque no se le va a dar opción al castellano, y también los niños navarros, ¿qué imagen tendrán esos niños dentro de 10 años de una persona malagueña o de Ciudad Real? ¿No dirán que son personas de otros países? En estas elecciones vascas, y al contrario de lo que ocurre en todas las demás, que cuando salen los resultados todos han ganado, aquí creo que van a perder todos. Me gustaría preguntarle a los autores del libro algo que me tiene perpleja. ¿Qué le pasa a la sociedad vasca? ¿Cómo son capaces de votar a un asesino? ¿Por ignorancia? ¿Porque no quieren darse cuenta de que es un asesino? ¿Porque tienen miedo? ¿Porque esa bala no está enterrada? ¿Más bien está afilada? ¿Porque les une el odio que tienen a España? Porque Centuza hay en todos lados, pero son demasiados y son capaces de llevar a Otegui a manejar el País Vasco. ¿Es una sociedad enferma? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo? Sí, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, Fernando Sabater lo ha dicho muchas veces, que es una sociedad enferma, y mucho de enfermedad hay, porque aquí en esta entrevista hemos hablado de los que apretaban el gatillo, pero es que todos sabemos que además, Carlos lo sabe perfectamente, había siempre un informador, un chivato, uno que decía, este por aquí, ese entramado ha estado tan bien, y seguramente eso es lo que hace ahora a mucha gente querer olvidar ese rastro del pasado. Hay una foto, yo citaba el otro día, un artículo del debate, de uno que era concejal de AP, que luego fue senador por Navarra, que contaba que el asesinato de un coronel, que tenía unas tiendas de frutas, iba a comprar a Mercairuña, o sea, al Mercado Central de Pamplona, todas las mañanas. Entonces lo esperaban dos tíos, una a la Mercedes Galdós y otro sujeto, y le pegan dos tiros en la nuca, y ahí está el muerto. En el coche donde huyen, ella disfrazada de monja, aunque creo que no hay muchas diferencias, o sea que el hábito sí hace al monje y a la monja, porque no ha habido colaboración más estrecha que la del clero vasco con el crimen Etarra, pero estrechísima, y la identificación total, de hecho, escaparon gracias a una red de curas, que le dieron la salida, y pusieron una bomba en el coche, de manera que cuando se acercó la policía, dos policías, a identificarlo, le hicieron volar, y los fragmentos de los cadáveres los recogieron ya en un parque y en los balcones de edificios cercanos. Bueno, pues hay una foto que mandan a uno del diario de Navarra a ver qué pasa, dónde ha sido, y cuando llega al mercado, resulta que nadie ha venido a llevarse al muerto, todavía. Y está el muerto, tapado con un chal, la parte superior del cuerpo, pero hay un tío que está sacando, con un carretillo de estos, tres cajas de bananas de Canarias, y el muerto está ahí, y el otro sigue su tran-tran. Y mira extrañado al fotógrafo, como diciendo... Mira al fotógrafo y dice, ¿por qué me haces una foto si yo hago mi vida normal? Claro, claro. Y esto es de hace exactamente 40 años. Fíjate, Federico, lo del clero que decías, es que tampoco hay que remontarse muy atrás. Yo recuerdo en esta casa, con la compañera Miriam Muro, que fuimos a cubrir un acto que hizo Ciudadanos entonces en Alsasua, en la plaza de Alsasua, absolutamente cercada por todo el mundo de Batasuna, y recordáis que entraron al campanario, boicotearon el mitin con una banda rock que tenían, que iba moviéndose por ahí, cerca de la plaza, pero además también con las campanas. Aquí Dieter Brandao entrevistó al párroco. Esto fue hace 2018 o 2017. Sí, hace seis años. Hace no mucho tiempo, y evidentemente, en fin, uno sabe a quién deja entrar o no un día así, ¿no?, en la iglesia. Bueno, esa también es otra de las, tú has hablado antes de las matrioscas, pues evidentemente una de esas es... Es que probablemente es el origen, como ha pasado en todos los terrorismos, que recoge, digamos, la parte más innoble de la guerra cristera, de las guerras carlistas, que eran defensa de la religión y las leyes viejas. O sea, Dios, pero el del Antiguo Testamento, se va con los primogénitos y las leyes viejas. Pero es que hay una diferencia esencial. Aquellos curas creían en Dios y en España, y mataban por una idea de España distinta. Estos no, estos son comunistas. Entonces, el fruto del Vaticano II, que la iglesia traiciona a sus mártires en la guerra civil, y se convierte en victimaria. Y además, pero ni con Rouco, que sí que creía en la unidad de España, ni con dos papas, uno santo y otro sabio, de ninguna manera ha habido forma de desmontar, porque de hecho había dos curas en todo el País Vasco que se oponían. Dos. Y a los echaron. Uno murió, y el otro lo echaron, que era un párroco de... El párroco de Maruri, creo. El párroco de Maruri. Que fue heroico, sí. Heroico, porque además él no le dio la gana de irse. Tómate unas vacaciones, me sobra tiempo. No se iba de ninguna manera. Y la historia contaba mucho Fernando García de Cortázar, que en paz descanse, otro jesuita, de los que aguantaron. Pero aguantaron hasta que se vino a Madrid, porque es que no había manera de aguantar. El caso de un cura, un cura, cuando antes, en Navarra y el País Vasco, hay una novela que se llama Criadero de Curas. Todos los misioneros que iban en Semana Santa a los pueblos a asustarnos contra el pecado y tal y cual, todos eran vascos o navarros. Pero había una mayoría aplastante. En un sitio tan pequeño, además. Muy pequeño. Cuando ellos negaban las misas a las familias de las víctimas, solían utilizar una frase, que era Cristo también fue perseguido. Sí, sí. Como vuestras víctimas, hijos de perra. Sí, sí, sí. De todas maneras, sí que me gustaría, un poco contestando algunas de las preguntas de los oyentes, que se preguntan cómo es posible, ¿no?, que con el historial criminal de la banda, hoy día Bildu tenga el apoyo que tiene en el País Vasco, yo creo que hay algunos factores que merece la pena señalar. El primero es el apoyo de la gente joven. Hay que recordar que hay varias generaciones ya en España de chavales que no han sabido lo que era desayunar o comer en tu casa, viendo los informativos, un día sí y otro también, un coche bomba, un tiro en la nuca, un secuestro o la desarticulación de algún comando de la banda terrorista ETA. Eso unido a que ha habido un manto de silencio intencionado sobre esa realidad, hoy, si preguntas en la calle, probablemente cinco de cada siete, según las últimas estadísticas, personas a las que pregunten no se acuerdan quién fue Miguel Ángel Blanco. No, no lo saben, nadie se lo ha dicho, además. Y un poco eso es lo que Mariano y yo hemos intentado hacer, aportar nuestro granito de arena con este libro, que sea un poco la memoria de lo que ha sido la historia criminal, el desencapuchar a este señor, el que todo el mundo vea quién ha sido, quién es, que es un terrorista de la banda terrorista ETA, uno de los responsables de esa herencia de sangre y de terror y de muerte que hemos tenido en España, y que no engaña a nadie, que al que engañen que sea porque se deja engañar. Déjame añadir una cosa, la historia del comunismo demuestra, ya estás en el Luminoso, 70.000 muertos provocó, que el terror funciona, ha funcionado siempre, el terror funciona, siempre que sea terror, es decir, que realmente de miedo a gente que no ha hecho nada, es decir, cuando es terror, es cuando no matas a alguien, o sea, un presidente del gobierno, eso no crea terror, terror es cuando matas a un señor, a un jubilado que va a su tienda de frutas, o matas a un niño, o matas a la señora de un policía embarazada, o sea, eso es lo que crea terror, porque ahí dicen, no estamos libres nadie, ¿y qué hace la gente ante el terror? normalmente se suma el terror, y eso ha funcionado así. Lo que decía Lenin, en San Petersburgo, cuando decía, bueno, en Leningrado, lo que luego sería Leningrado, en la perspectiva Nieski, desde el número 40, al número 120, fuera, se detiene a todo el mundo, ¿por qué? Por nada. Por nada, para que teman, para que teman. Ese es el terror. El terror de verdad, no tiene razón de ser, excepto una exhibición de poder, tan tremenda, que como no lo entiendes, te asusta mucho más, y la gente se une al terror. Y ahí se genera el pánico, ellos han conseguido, tú dices, el manto de silencio informativo, y el jurídico, o sea, es que en España, en estos momentos, hay imprescriptibilidad para actuar contra los crímenes del franquismo, pero no puedes tocar 400 casos, 400 asesinatos, secuestros, etcétera, que siguen sin juzgarse, porque alguien ha decidido que no se juzgan, y está peleando asociaciones como Dinero y Justicia para que haya imprescriptibilidad de esos asesinatos, de esos crímenes, y no lo consiguen. Es decir, se puede hacer hacia el franquismo, pero no se puede hacer con ETA. ¿Y crímenes para los que este señor, de la portada de este libro, tendrá más de una clave para escoger? Esclarecer eso. todos, la dirección, si son los que dan las órdenes. además, la izquierda, vamos, el Partido Socialista, tiene una, y que queda puesta de manifiesto en el libro, una responsabilidad enorme, entre otras cosas, en el plano sentimental, porque es lo que tú has dicho, estos eran considerados héroes porque los que no habían hecho nunca nada contra el franquismo, nunca habían hecho nada, el PSOE no existió en toda la posibilidad. Hay que recordar, hay un libro que demuestra hasta qué punto la identificación del comunismo con la ETA está desde el principio, desde la transición, que es de Lidia Falcón, viernes y 13 en la calle Correo, denunciando cómo es Genoéa Forex, la mujer de Sastre, que fueron grandes defensores ante la intelectualidad de Madrid, el último fichaje fue Bergamín, que acabó muriendo allí, y cómo dentro del propio partido había compartimentos estancos y ella y su hija fueron detenidas porque ahora la policía creía que como estaba en la misma célula, pues sabían que habían escondido a ella los etarras que habían puesto la bomba en la calle Correo y no lo sabían. A la policía no le cabía en la cabeza hasta que vieron que era verdad. Y esto era en el PC eurocomunista y que hacía la transición. Siempre ha habido, ahí hay un núcleo comunista, marxista, leninista. La fascinación por la violencia que es consustancial. Es el comunismo. Bueno, enhorabuena de verdad por el libro. Gracias, Federico. Y bueno, vamos a hacer una pausa porque han pasado más cosas. Eso es, y bien ahora Sergio Eras precisamente con lo que comentaba Carlos por esos asesinatos por esclarecer. Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos.